Bueno, buena parte de lo que voy a contar ahora, la verdad es que se ha comentado en diversos momentos a lo largo de este congreso, empezando desde luego con Manuel Leínez, que empezó hablando de bioeconomía, Joan Rovira hablando de temas de fiscalidad, de dificultades para el empleo, Carmen Avilés, que también habló sobre empresas forestales, Eduardo, sobre temas de política general, una intervención ayer de Inés desde la parte del público sobre problemas legales, normas legales y trabas a la gestión forestal. Con lo cual, mucho de lo que yo voy a contar aquí, pues, bueno, está ya contado, voy a pasar lo más rápido posible, porque me parece que vamos con el tiempo. Así que pasaré bastante rápido. Hoy hemos comenzado, pues, desde una visión gallega del sector de la madera, importantísimo en España, fundamental, a un nivel, bueno, regional, a un nivel, bueno, más regional aún con Ignacio, que hemos estado viendo, pues, eso, cuál es el panorama de, posiblemente, la bioeconomía y hacia dónde, interesantísima la de Ignacio, hacia dónde poder dirigirse la bioeconomía como estrategias. Hemos ido aterrizando a un sector también de la madera con José, interesantísimo también, y yo ya me voy a meter en lo que suele ser mi campo habitual, que es ya, como decía Ignacio, el barro. Meterme en el barro, en la creación de empleo, en el, en fin, todo esto que estamos hablando del sector de la madera, de la bioeconomía, de la bioenergía, todo esto, al final viene de, directamente del monte. Bueno, qué es lo que está pasando ahora mismo en el monte, qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en la parte española y qué implicaciones puede tener esto para el empleo y qué dificultades hay. Esa es la idea de mi conferencia. Más o menos esto, la bioeconomía, voy a pasar muy rápido, el desplomamiento, una de las cosas que comentó Eduardo el otro día y cómo afecta la superficie forestal, que también Eduardo dejó lanzado un poco. Voy a meterme un poquito el empleo forestal potencial que podría conseguirse con todas las prevenciones del mundo, porque además luego pasaré a las dificultades para el empleo y casi establecer un debate de qué se puede hacer. Hay muchas cosas que ya se han comentado a lo largo de estas conferencias. En fin, vamos a ver casi, casi, yo me gustaría dejar aquí lanzado el debate posterior. ¿Qué se puede hacer? Bueno, Manuel Lainez nos hizo una presentación sobre lo que es la estrategia de la bioeconomía española, que se desarrolló en el 2015. Vamos, se terminó en el 2015 y no voy a meterme más en esto, únicamente, pues, señalar… Ah, cielos. No he puesto la presentación que me interesaba, pero bueno, la haremos más lentita, sí. Y, bueno, lo más importante de la bioeconomía es que se genera en los lugares de producción, es decir, los kilómetros ceros que estábamos hablando, y va orientada al desarrollo de los entornos en los que se produce. Y es… Me voy a quedar un poco con la idea esta de bioeconomía, que se genera en el mismo sitio donde se produce, donde tenemos las materias primas, y además intenta favorecer el desarrollo de los entornos en los que se está produciendo. Realmente, la estrategia lo que hace es establecer unas líneas de fomento, investigación, desarrollo, pero no, como es una estrategia, no se para en plantear, no plantea objetivos de promoción directa de mercados ni nada a esto. Pero, bueno, es una idea, ¿vale? Pero ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver. El entorno en donde se desarrolla. Estamos hablando de desarrollo rural. La mayor parte de las fuentes de producción primaria son en el mundo rural, evidentemente. ¿Y qué es el medio rural en España? Pues, según la ley 45-2007 de desarrollo rural sostenible del medio rural, desarrollo sostenible del medio rural, el desarrollo rural son las acciones e iniciativas para mejorar la calidad de vida de estas comunidades no urbanas. El medio rural son las agrupaciones comarcales que tienen una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a 100 habitantes y un municipio rural es de pequeño tamaño, son aquellos que son menos de 5.000 habitantes con una densidad inferior a 100 habitantes por metro cuadrado. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué he hecho? ¿Por kilómetro cuadrado? ¿Por kilómetro cuadrado? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Algo he hecho mal? Que he dado donde no debía. Vale. Bueno, pues esto es donde están los municipios de pequeño tamaño o entre 5.000 y 30.000 habitantes y las zonas no rurales en España. Bueno, el mapa es absolutamente elocuente. Estamos hablando de que en España la población se está concentrando alrededor de la costa y cuatro zonas más o menos en el interior, la zona de Sevilla, el eje del Guadalquivir, Madrid, algo en Valladolid, Zaragoza, Cialogroño un poquito. Bueno, y todo lo demás es la periferia. El interior, bueno, un poquito la zona de Mérida-Badajoz. Donde vemos zonas grises son las grandes aglomeraciones urbanas, grandes núcleos urbanos. Las zonas verdes claritas coinciden con las zonas de agricultura productiva y todo lo demás viene a coincidir con las zonas de montaña, zonas de menor producción, menor productividad. Además, lo que estamos viendo en el medio rural es que tenemos algunas densidades, como decía Eduardo el otro día, que ni Laponia ni Siberia. Es decir, estamos con densidades de población muy inferiores a las que podamos encontrarnos cerca del Círculo Polar Ártico. Bueno, esto es así y ahí lo vemos. Por cierto, la mitad norte de interior de España. Lo que estamos hoy representando aquí es la variación de la cantidad de habitantes que ha tenido España según la tipología del tamaño de municipios. Bueno, salvando, por supuesto, que la población española a principio del siglo era, pues unos 18 millones de habitantes, lo llevamos a 20 y ahora estamos en 47, me parece que somos. Bueno, dos cosas a destacar fundamentalmente en el número de habitantes. Esta línea de color negro son los habitantes que tenían las grandes ciudades a principio del siglo y dónde están ahora mismo, donde estamos ahora mismo, y en las ciudades de medio tamaño, que es la de color morado, pues también cómo ha ido aumentando en menos sentido, la morada y las verdes, y las zonas rurales cómo han ido descendiendo. Pero esto en número de habitantes, ojo, porque el número de habitantes ha aumentado mucho. Si lo vemos en porcentajes, lo que estamos viendo es que de un 10% de población que había a principio del siglo XX en las grandes ciudades, ahora mismo estamos por encima del 40%. Y la población rural que a principio del siglo estaba rural de pequeño tamaño, en el 30%, ahora mismo pues estamos por debajo del 10%. Es decir, incluso las grandes, en las medias ciudades, pues también ha aumentado bastante la población. Ese pequeño descenso que hay en las grandes ciudades en las grandes ciudades en los años 80, los sociólogos lo atribuyen fundamentalmente a la aparición del estado de las autonomías, que descentralizó bastante el tema, y las nuevas tecnologías que también pues permiten una mejora de la calidad de vida en entornos que antes pues no la tenían. Bueno, en el año 1900 esto era la densidad de población por término municipal en España. Bueno, pues evidentemente ya se vía la tendencia hacia las zonas más productivas agrícolas, hacia las… bueno, Madrid, Zaragoza ya empezaban a despuntar, Valladolid también, toda la zona costera, pero bueno, veíamos que el interior pues tiene esos colores rojizos. En el año 2000, 2001, lo que vemos es que la España interior se ha vaciado, que era coincidente un poco con el primer mapa que os he puesto en ese momento, pero esto sobre todo es la evolución de la cantidad de población que ha desaparecido del interior de España, el interior frío, el interior poco productivo, el interior montañoso. Además, entre estas características de esta población, lo que tenemos ahora mismo es un índice de envejecimiento en el medio rural muy importante. En las zonas amarillas son las que la tasa tiene menor de la media nacional, que es un índice de envejecimiento. Relación de población por encima de 65 con respecto al total de población. En color amarillo está los que tienen una tasa inferior a la media nacional, los que tienen la tasa entre la media rural y la media nacional, los que la media rural está por inferior, con la tasa entre la media rural y menor del 50% y las de color negro son las que tienen un índice de envejecimiento mayor del 50%, aunque no haya aparecido ahí en la leyenda. Es decir, estamos con las zonas estas interiores donde precisamente en el mapa anterior aparecían ya de un color rosa muy clarito, además tienen este problema de envejecimiento. Es decir, no solamente estamos abocados, no solamente está desapareciendo la población, sino que además esta población va tendiendo a desaparecer cada vez más. La gente se muere. Y esta es la tasa de masculinidad. Es decir, lo que se está quedando son señores viejos. Las mujeres se han ido. Esto es una cosa ya sabida más que sabida. La vida en el campo es muy poco atractiva para las mujeres frente a lo poquito de atractivo que pueda tener para el hombre. Lancharse de barro, que decía Ignacio hace un momento. Tengo una poca puntería con esto. Bueno, va a ser mejor ahí, ¿verdad? Gracias. Bien, esta es la evolución de la pérdida de población entre el 97 y el 2007. Estamos hablando de 10 años nada más, de los prácticamente 10 últimos años, en fin, quitando estos 10, la década anterior a la que estamos ahora mismo. Y esto es la pérdida de población. Durante el año 97 al 2007, es decir, antes de ayer, vemos que estas zonas están perdiendo en los municipios de menos de 30.000 habitantes, es decir, lo que es el medio rural, según la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Lo que estamos viendo es que estas zonas del interior han perdido en esta década, incluso con toda esta descentralización, estas mayores ofertas de tecnología y de servicios, se ponen mucho más al servicio ciudadano. Aún con esto, siguen desapareciendo los habitantes de las zonas del interior. Vale, hasta ahora hemos hablado de despoblamiento. Por cierto, tenemos un panorama del que nos preocupamos mucho, que además todos lo sabemos, que se está poniendo bastante en boga últimamente de un enorme despoblamiento del medio rural y cómo frenarlo, aún con todo lo que sucede. Por cierto, está sucediendo mucho que en todas estas zonas de poca productividad, de índices climáticos muy adversos, intensidades bioclimáticas libres muy bajas, por hablar en términos de diagramas bioclimáticos de Montero de Burgos, pues está desapareciendo esta población. Al mismo tiempo, yo voy a poner también de manifiesto otro aspecto, que es el del empleo, que es motivo de mi charla, dónde estamos. Ahora mismo hemos tenido unos niveles de empleo que se mantenían hasta la crisis, estoy hablando desde enero de 2001, es decir, una época de producción, de bonanza económica en España hasta la crisis, que disparó, por supuesto, el desempleo de una manera importantísima. Y, bueno, ahí están representando los diferentes sectores. Somos un país de servicios. Como bien se puede ver, también el paro refleja esto. La última línea de abajo es la de la agricultura, donde está metido el sector forestal. Y, bueno, pues lo que podemos ver con la evolución del paro en España es que todos los sectores, quitando el de sin empleo anterior, vaya, que es un mal sector, y el de agricultura, pues a partir del año 2013-2014 están bajando muy rápidamente el nivel de desempleo. Pero la agricultura, sin empleo anterior también, está haciéndolo de una manera mucho más paulatina, mucho menos acusada que el resto de los sectores. De hecho, bueno, aquí tenemos la evolución del paro en España. Entonces, esto también nos hace reflexionar un poco en que el paro agrario, que es fundamentalmente agrícola, no forestal, que emplea a poca gente, no es capaz tampoco de absorber todo el desempleo que se ha producido en España. ¿Qué está pasando en la parte forestal? ¿Cómo esto se manifiesta? Este es el mapa de ceballos del año, bueno, hecho a partir del vuelo americano del 56-57. Bueno, pues ahí está, las zonas forestales coinciden con las grandes zonas montañosas de España, claramente. Las zonas agrícolas se han dedicado siempre a la agricultura, las que son de producción agrícola importante van a seguir siéndolo, siguen siéndolo, son muy interesantes desde el punto de vista económico. Este es el mapa correspondiente, es un compendio, porque no es, está un compendio de Dementia y Forestal Nacional II, entre el 86 y el 97. Y este es el mapa forestal a mayo de 2017, la última fotografía, bueno, está un poquito más actualizada ahora mismo, pero vemos que básicamente, entre los tres mapas, estamos hablando prácticamente de lo mismo, aparentemente al nivel de España. A partir de los datos, bueno, del Inventario Forestal Nacional, cómo clasifica el Inventario Forestal Nacional, ojo que hay cambios en la definición de cada tipo de bosque en el Inventario Forestal Nacional, pero quedémonos con unas cuantas cifras, que es que el uso forestal ha aumentado en unos dos millones de hectáreas desde el año, bueno, está basado en el mapa del vuelo americano del 56, el primer Inventario Forestal Nacional, pues entre el 56, y pongamos este último dato de IFN4, no es realmente IFN4, es datos del mapa forestal de España actualizado a 2017. Bueno, pues hemos ganado dos millones de hectáreas de uso forestal. Insisto en que las clasificaciones de bosque no ha dehesado, bosque ha dehesado, uso arbolado ralo, arbolado irredisperso, en fin, todas estas cosas, pues varían un poco, pero bueno, el monte arbolado ha ganado 8 millones de hectáreas, aproximadamente 7 millones de hectáreas o algo así, y el monte desarbolado pues ha disminuido en unas 5 millones de hectáreas. Insisto que las clasificaciones son… bueno, había que armonizarlas un poco más, pero nos quedamos con la idea de que la superficie forestal ha aumentado, y ha aumentado en relación con el despoblamiento que estábamos hablando, es decir, abandono del medio rural, abandono de cultivos marginales, desaparición de la ganadería porque hay desaparición de la población, ganadería que podía haber ocupado esos terrenos marginales de producción agrícola, que sin embargo son clases arrológicas 3, 4, que sin embargo son muy interesantes para la producción pascícola y muy, muy interesantes para la producción maderera, por supuesto, porque es una clase agrológica 3, 4, que es muy interesante para la producción de madera, evidentemente, las mejores clases de suelo agrológico se dedican a la producción, pues eso, de productos alimentarios. Bien, bueno, este es el gráfico de la superficie del monte arbolado y monte desarbolado, esto es lo mismo, la evolución de las superficies entre los diferentes inventarios forestales nacionales, y, bueno, pues están, pues eso, ganando ya cinco minutos. Mis minutos son más cortos. Bueno, al mismo tiempo, ¿qué ha ocurrido? Desde esa desaparición de la población del mundo rural estamos teniendo un incremento de los incendios forestales a partir del año 75, es decir, desde el comienzo de la despoblación a mitad de los años 50 hasta el gran éxodo hacia las ciudades que ocurre en los años 70, pues lo que está ocurriendo es que van ganándose superficies al mundo forestal, está ganándose combustibles, hay un abandono de la gestión, hay una continuidad de combustibles, los incendios comienzan a aparecer. Lo que no se mete en una sierra en el mundo mediterráneo o se mete en una caldera, termina por arder. En el mundo mediterráneo, ¿vale? Toda España es un mundo mediterráneo, aunque tengamos una vertiente atlántica. Bueno, este es el número de incendios en color azul, la línea negra es una línea de tendencia, y el número de incendios, grandes incendios forestales, mayores de 500 hectáreas, había que empezar a replantearse si los grandes incendios forestales había que empezar a llamarles a los que tienen más de 1.000 hectáreas o algo así, porque cada vez son más grandes. Y, bueno, pues a partir de los años 90, a mediados de la década de los 90, hay una disminución del número de incendios y del número de incendios, de grandes incendios forestales, pues debido a las grandes inversiones en extinción. Esto es la evolución de la superficie, lo mismo, la línea de color verde es la proporción entre superficie quemada en total y la superficie quemada en grandes incendios forestales, que vemos que sigue las líneas más bien erráticas, es decir, siempre es la misma proporción dentro del año. Y las columnas de color rojo y azul, pues son los grandes incendios y los incendios totales que existen. Bueno, vemos que la superficie que se viene quemando a partir, ya os digo, de mediados de la década de los 90, disminuye, disminuye de forma importante gracias a ese, toda la extinción, todo el sistema de extinción que se plantea. Los incendios, ¿dónde se dan? Lo sabemos, noroeste, en la década de los 90 fueron el noroeste, parte en el levante español, el norte de Extremadura, sur de Castilla y León, sur de Salamanca, la sur de Es, la sierra de Gata, arde bastante, algo por el estrecho, las causas variadísimas, no voy a meter en esto, yo no soy experto en incendios forestales. En la década de los, en la primera década del siglo XXI, lo mismo, lo que pasa es que los incendios del norte de Cáceres parece que se han transmitido a la zona norte de Badajoz, sur de Cáceres, en Murcia comienzan a aparecer también algunos grandes incendios, vuelven a aparecer los del estrecho y en el suroeste y, por supuesto, el norte, como siempre, el noroeste. Esto es la evolución de medios aéreos y potencial de extinción tanto del Estado como de comunidades autónomas. A partir de los años, en fin, después de los primeros incendios que empiezan a producirse ya de grandes incendios forestales a finales de la década de los 70, principios de los 80, comienza a incrementarse la inversión en medios de extinción. Las columnas son el número de medios aéreos y en la línea azul el total de potencial de extinción en litros como un indicador de esa medida y, bueno, pues vemos que es un crescendo de inversión. Echamos más dinero, más dinero, más dinero. Sí, se ha notado a partir de los años de mediados de los 90 que cuando se estabilizó un poco la inversión que ya era de por sí bastante elevada, disminuyeron los… el número de incendios y la superficie disminuyó importantemente, pero seguimos metiendo todavía más dinero en extinción. Vaya, por Dios, voy más rápido. Bueno, venga. Me meto en el tema del meollo de la… por fin, ya he llegado. Vale. El empleo forestal. Todo esto luego lo ligaremos un poco. El empleo forestal. Bueno, pues durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se puso en marcha el plan E como una medida de choque para paliar el paro que estaba empezando a aumentar muchísimo y, bueno, una gran empresa pública canalizó buena parte de estas inversiones hacia el medio forestal. De estos datos donde se invirtieron muchos millones de euros podemos ver que por cada millón de euros invertido en el medio forestal, en diversos trabajos del medio forestal, se crean tantos trabajos como los que tenéis en ese cuadro, unidades de trabajo anual equivalente. ¿Vale? Es decir, un empleo. 228 jornales, una unidad de trabajo anual equivalente. Bueno, en infraestructura viaria, en los tres que están ahí puestos un poquito en color, lo voy a destacar, en infraestructura viaria se crean del orden de unos 11 empleos equivalentes anuales, unidades de trabajo anual, en repoblaciones forestales del orden de unos 20 y en tratamientos helvícolas unos 23. Esto es con muchos datos. para contrastarlo, en la región de Murcia, una empresa que durante los años 2005-2008 estuvo haciendo mucha obra forestal, pues eso, en infraestructura viaria del mismo orden de magnitud que lo que dice en los resultados del plan E, en las replaciones forestales del mismo orden de magnitud, en tratamientos helvícolas un poco más. Pero la idea que nos podemos quedar con todo esto es que por cada millón de euros invertidos en el medio forestal se pueden crear entre 15 y 30 unidades de trabajo anual equivalentes, es decir, entre unos 3.500 y 6.800 jornales anuales. Vamos a hablar de jornales. Mucho más razonable hablar de jornales que de empleos equivalentes porque, bueno, la estacionalidad del trabajo en el medio forestal es sobre la conocida tanto por algún tipo de restricción por tipo legal como por la propiedad de esta nacionalidad del clima. En momentos en que el exceso de calor o el frío pues impiden, o la lluvia impiden los trabajos forestales. Vamos a hablar más bien de jornales. He hecho una pequeña estimación sobre esta superficie forestal que decíamos al principio, que decíamos que son del orden de unos 28 millones de hectáreas forestales unas 14 millones de, perdón, unos 19 millones de hectáreas arboladas, densas son unos 14 millones. Bueno, pues más o menos si consideráramos que al año en tratamientos helvícolas que no tienen un retorno económico, una enajenación, un valor de mercado, estoy hablando de clareos, de resalveos que no tengan un valor de mercado, es decir, que exijan una inversión, podríamos estar actuando del orden de unas 150.000 hectáreas al año para una gestión forestal sostenible, considerando pues que hay mucha superficie que por restricciones legales o por accesibilidad, por falta de accesos de pistas, por pendientes, en fin, por multitud de factores, pues no son accesibles. Y hablando de una inversión media de unos 2.000 euros por hectárea, en algunos sitios será mucho más, en otros sitios será mucho menos, vamos a poner de ese orden de magnitud, esto supone una inversión de unos 289, 290 millones de euros al año y podríamos, suponiendo eso, entre 15 y 30 empleos equivalentes que se podrían crear, pues estaríamos creando más o menos entre 4.500 y 9.000 empleos equivalentes. Hace un momento Ignacio daba como 100.000 euros para la creación de un puesto en el tema forestal, estamos hablando de ese orden de magnitud, estamos hablando de más o menos, pues eso, por cada millón de euros, pues 9.000 empleos, pues yo creo que andamos en ese orden de magnitud más o menos. Y el número de jornales, pues entre un millón y dos millones. Si nos ponemos en temas de EFSA contra incendios mecanizadas, es decir, pues estaríamos hablando de nada más que de entre 125, alrededor de 125 empleos anuales equivalentes o en trabajos de repolación sobre 13.000 hectáreas, que es el último dato del 2013, pues estaríamos hablando entre unos 1.000, 1.100 empleos equivalentes. Bueno, en definitiva, que podríamos estar creando en empleo directo sobre el, no estoy hablando de los indirectos, sino directo sobre el monte, estaríamos hablando de entre 10.000 y 16.000 empleos, unidades de trabajo anual equivalente. Ojo, que esto parece una cifra muy modesta, pero si lo pasamos a jornales, que es como se debe pensar en el medio forestal, por la complementaridad con los trabajos agrícolas, por ejemplo, estaríamos hablando de entre 2 y 3 millones de jornales. La mitad del tiempo estaríamos hablando pues de entre 20.000 y 30.000 empleos que podríamos estar produciendo anualmente. Bueno, esto es muy bonito, esto es absolutamente hipotético, es decir, con una inversión de unos 500 millones de euros, pues podríamos estar creando entre 10.000 y 16.000 unidades de trabajo anual equivalente. Con un retorno económico parcial en tratamientos selvícolas, pues por el tema energético, que a lo mejor hasta lo podrían pagar, no haría falta en muchos casos hacer ese desembolso, pero bueno, hay que pensar en que esto es una inversión en el sentido económico, no estamos hablando de un gasto, y aparte de la disminución del paro agrario en zonas deprimidas del medio rural, es decir, esto contribuiría a la fijación de empleo en el medio rural, en zonas de montaña especialmente, y además contribuiríamos a la disminución del riesgo de estructura de incendios, menores costes de extinción, beneficios indirectos al medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es muy bonito, pero ahora vamos a empezar con la realidad y es lo que quiero dar un poco pie a que haya tal vez un poco de comentario posterior. Vamos a ver, tenemos un medio rural de montaña con unas condiciones climáticas adversas, con una enorme dispersión del recurso y además con una ausencia de inversiones, lógicamente, desde el punto de vista de un político, algo que tenga muy poco retorno económico, es decir, una gran inversión para que tenga muy poco retorno económico sobre zonas donde hay muy poca población, pues es muy poco atractivo, es mucho más lógico hacer una inversión allá donde repercuta en mucha más gente. Eso desde el punto de vista económico lo entiendo perfectamente. Por otro lado, las mayores oportunidades económicas que ha habido durante todo el siglo XX y que todavía sigue habiendo como hemos visto en ese despoblamiento que se produce entre el año 97 y 2007 en el medio urbano, pues lo que nos lleva es eso, a la despoblación que tenemos en el medio rural. Bueno, lo que comentaba ayer Inés en una intervención que hizo sobre la política restrictiva que existe sobre los espacios naturales protegidos y teniendo en cuenta que España tiene el treinta y tantos por ciento de superficie en espacios naturales protegidos. La política restrictiva que también la política agraria común tiene sobre la parte de la ganadería como actividad económica muy importante primaria en el medio rural. Pues, vaya, le he dado al revés. Lo que estamos consiguiendo es una disminución también de la ganadería en extensivo que es una gran actividad económica que se da en el medio mediterráneo y además generadora y fijadora de población al territorio y lo que está provocando todo esto es lo que comentaba un abandono de superficies agrarias marginales que no son ocupadas por la ganadería. Estas duras condiciones climáticas, esta política restrictiva, estas dificultades, este enorme aplastamiento por legislación que tenemos en el mundo rural pues, provoca primero una extracionalidad de la actividad forestal unido que a un mercado de los productos forestales de poco mercado, de poco valor añadido es lo que comentábamos hace un momento que comentaba tanto José como Ana y el propio Ignacio que intentar incrementar el valor añadido sobre la materia prima en el propio territorio pues todavía nos está dando evidentemente lo que nos está provocando es que tengamos unos muy bajos salarios forestales y además que sea un trabajo muy poco atractivo. Esta extracionalidad y estos bajos salarios forestales para cualquier empresario supone un riesgo para la formación y especialización de trabajadores forestales es decir, algo que es un trabajo poco atractivo no me gusta pringarme de barro acaba de decirlo Ignacio poca especialización claro un empresario forestal no se va a arriesgar a invertir dinero en formar a trabajadores forestales que se le pueden ir a cualquier otro sector que les va a ofrecer más oportunidades más comodidad que el medio forestal esto es un riesgo hay otro capítulo insisto esto puede ser mucho más complejo que todo esto yo lo estoy intentando simplificar y voy muy rápido porque me han dicho que cinco minutos hace un rato o sea que ya me he pasado tenemos la mayor parte de las inversiones que se hacen en el medio rural se hacen en los montes públicos porque además se tienen que hacer en los montes sobre todo de utilidad pública porque son de utilidad pública y es necesario hacerlas pero están muy dirigidas hacia los montes públicos y la parte de los particulares ayudas ahora mismo a los particulares pues son fluctuantes o inexistentes y además aunque Joan Rovira decía que eran muchas veces graciosas las ayudas bueno siempre están sujetas a determinados criterios que hay que cumplir pero bueno efectivamente en última instancia pues no hay dinero para todos y se tienen que cumplir unos criterios y a veces uno de los criterios es el criterio de llegada yo me lo he pedido primero pues a ti te lo doy pero claro esto deja a muchísimos propietarios que están junto a adyacentes con las mismas condiciones productivas fuera prácticamente fuera del mercado es decir si yo no tengo una buena pista yo no puedo hacer una inversión en tratamientos en vícolas deficitarios yo no tengo una defensa contra incendios que sí que tiene el de al lado que ha logrado llegar a esas ayudas porque no hay dinero para todo el mundo a este propietario particular le dejamos en desventaja frente al primero no os cuento con eso que os pongo en medio del mercado intervenido en montes públicos el mayor bueno uno de los ejemplos más claros con el que yo me he enfrentado ha sido el mercado intervenido de los pastos entre monte público y monte privado en la Sierra de Guadarrama las fincas privadas que podían estar vendiendo sus pastos a un dinero 10 euros la hectárea yo que sé pues te encontrabas con que los montes públicos por enajenar ese recurso pues lo ponían a la décima parte entonces claro esto es una digamos una desventaja por no decir una competencia desleal de la parte pública frente a la parte privada no quiero tampoco andoar mucho en esto pero bueno lo que había que pensar es que había que acomodar más las cosas a precios de mercado los bienes inagenables de los montes públicos a precios de mercado real las cosas que puede también ocurrir bueno el problema es que todo esto existe una competencia con la propiedad privada que es el 65% de la superficie por lo tanto la mayor parte de la superficie española que es privada no encuentra alicientes o tiene dificultades para la gestión y esto nos lleva con esta ausencia de inversores de empresarios interesados en trabajar en el medio rural pues a una ausencia de gestión que deviene pues en un incremento de la superficie forestal y por tanto de los combustibles y por tanto de los grandes necesidades forestales sobre este follón que os he puesto ahí seguramente que hay muchísimas cosas y voy muy rápido y esto se puede matizar y podemos darle 40 vueltas esta es la idea todo esto ¿qué hacer? bueno se han apuntado un montón de propuestas de ideas y lo bueno sería que el señor Revilla que el otro día estaba aquí y toma nota pues se hubiera quedado y siguiera tomando nota de todo lo que se ha dicho a lo largo de estas jornadas y que tanto el señor Revilla pues lo podríamos hacer extensivo al resto de los presidentes de las comunidades autónomas bueno primero lo comentaba ayer Inés el levantar restricciones legales a muchas veces bueno infundadas cuando no caprichosas en fin no sé cómo calificarlas sobre la gestión forestal y ganadera y además eso no solamente las restricciones legales sino además los 200 permisos que hay que pedir para nada ¿quién lo comentaba ayer aquí me parece que era de ACEM me parece que era alguien que comentaba que hasta habían puesto en unas ordenanzas municipales que los transportes de madera eran transportes especiales y por tanto María Jesús fue eso es pues ese tipo de cosas hay que racionalizarlo hay que ser mucho más mucho más racionales ¿por qué? ¿por qué estamos metiendo 100 metros alrededor de un nido de rapaz que lleva desocupado 8 años o 10 años y se sigue manteniendo ese radio alrededor de un nido que está claramente abandonado? ¿por qué son 100 metros? ¿por qué no son 125 o 73? ese tipo de cosas ¿en qué estamos apoyándonos? yo he visto alguna alguna restricción de estas apoyada en una literatura americana de vuelos de rapaces en campos solares en Texas para apoyar el radio de exclusión de 100 metros alrededor de un águila perdicera en el mundo mediterráneo no voy a decir más que eso bueno ese tipo de cosas la racionalidad voy todo lo rápido reconsiderar la política de subvenciones y de ayudas a la producción y a la gestión en general no digo que no las ayudas no son la solución las subvenciones no es el camino pero está claro que hoy por hoy si no tienes las subvenciones no funcionas mientras no creemos una serie de mercados que sean capaces de eliminar esas subvenciones pues habrá que pensar en que las subvenciones hay que seguir tirando de ellas bueno pues extendamos esas subvenciones no solamente bueno subvenciones entenderme las inversiones dirigidas a los montes públicos sobre todo a los de utilidad pública que son muy necesarias porque para eso son de utilidad pública y cumplen unas funciones fundamentales pero que por lo menos haya más ayudas para el sector forestal privado lo cual nos llevaría a cambiar reconsiderar la política forestal autonómica nacional bueno sí que existe y europea el intento que hubo de crear una política forestal común como la política agraria común me parece que fue con el tratado de Lisboa o no sé si el de Maastricht uno de los dos fracasó por completo evidentemente y se incluyó dentro de una parte de la PAC y una parte pues en fin de hermano pobre la reconsiderar política por llamarlo de alguna manera forestal nacional o autonómica pues eso de la extinción de incendios hacia la gestión forestal hacia es decir dejemos ya tenemos un un operativo de extinción de incendios francamente bueno y lo hemos demostrado se ve demostrado en las cifras en las superficies en el número de incendios como han disminuido con esas grandes inversiones pero no por mucho más que estemos echando ahí vamos a parar el tema de los grandes incendios forestales que además ya empiezan a tener una problemática mucho más lo comentó también Eduardo ayer sobre más que de tema forestal de tema sobre todo social de la interfaz urbano forestal empiezan a ser una cosa muy grave hay que empezar a trabajar no como decía Eduardo no en las urgencias médicas sino en la prevención médica eso es lo que tenemos y la prevención pasa por la gestión claramente y yo creo que de lo más importante y este congreso tiene que servir para eso es educar transmitir en fin comunicarle al público en general a la gente en general que cortar un árbol no es malo que es más es lo conveniente es lo necesario para conservar lo que ellos mismos quieren que se conserve y que aquello que no se gestiona termina por desaparecer y esa es la idea fundamental que había que lanzar entre otras muchas y ya me paro aplausos